El campeón de la historia o el clamor vivo un amigo Shaqís ya sabéis d y ab Joy la bendición se sube pero a todos ellos la bendición cumplió otro hombre que es un hombre bien aventura mucha fe son felices el Padre no se hace el Señor En este momento, nos vemos en la próxima. Esto se trata de la creación de la creación de Dios. Esto se hace con la creación de Dios. Esto se hace con la creación de Dios. Esto se hace con el Señor y el Señor. Esto se hace con el nombre de Dios. Lo que se hace con la creación, logera de la iglesia y necesitamos religiosos para creerse, que se nos acompañe en la iglesia. Si nos vemos en el próximo vídeo, nos vemos en el próximo vídeo, nos vemos en la próxima. ¿Vamos? Nos vemos en el próximo vídeo, Y si no se vea si hay un punto sin traseñado Es un punto en el lugar de la vida Esto es una que la gente se centra en verdad Si eres un punto en la vida 얘기를 a poco a tiempo Qu 23, sí es que la gente se dice La gente es una vida Pero detrás de la gente Por eso, si tienes la gente La gente mucha gente La gente siempre está La gente no dice La gente no dice La gente lo dice La gente se dice No, 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 no No, yo siempre Que el gente se sabe La gente debe Si no hay un poco de la vida, no hay ningún problema. La palabra que le damos a la vida y nos damos al menos. Si no hay un poco más, nos damos a la vida y nos damos a la vida. Si no hay un poco más, nos damos a la vida. Entonces el gobierno es una de las suspiraciones. Todos los gobiernos tienen que ver como los jugadores en el espacio. Ellos tienen que serlo en los aves. Ellos tienen que ser�is de peces y se Vitaminas en el espacio de las personas. Ellos tienen que ser agregados en el espacio público. Ellos tienen que ser caras. Ellos tienen que ser quizás en el espacio. Pero seguramente el gobierno no es pero no es mucho que alguien más. Si no les işe a la calle no satisfacción del mundo. que no lleve los hombres de la Madre. Entonces, si diferentes hablan, este tipo de campanita. Si, 5 años, hasta distancia en las familias, Pero si el hombre es un gran grado en ciertos días, ya que elENTario de Guatemala tiene un gran grado. Si, ya sirviven a la gente y se han salido con el pueblo como el pueblo hay un inclusivo que todos, digamos, sin nada, son musicos solares que no Newhar echemos nuestro Comandante ¡Lo más que pudimos pasar a nadie! Quale, ellos vienen完全os muenter! the los últimos 18 pulmones para acabar, necesitan ser sacred y sencillos, No, pues tenemos que acabar con seguridad todas las vacunas. En esta definició mucho. si nosależy, si nos debería viven a hacer pues vamos a tener una vara si nos habla ahora no? no, podemos avanzar Hemos conseguido que la gente se produzca. Y en eso, hay que ser más importante. Y por eso, como se ha vuelto en la misma forma. Y por lo que es posible, no se ha vuelto. Si hay que ser mejor, no se ha vuelto. Y no se ha vuelto, pero no se lo vuelto. Si nos ha vuelto, no se ha vuelto. ¡Alema! no o sea que más bueno bueno vaya a estar aquí que me llaman entonces ok 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 Así, el estilo de la vida es más fácil. Es decir, la vida es más fácil. Pero no hay que ser más fácil de comer. No hay que ser más fáciles que el mundo se puede acercar. Como esta, puede ser más fáciles. Si se puede acercar, puede ser más fáciles, y el reto es más fácil. Lo que es que no es posible. Lo que no es posible que sea más fácil. Aquí es el estilo de la vida en inglés. Como les digo, ¿Te tológenos de todos ustedes?, ¿es Ministerio de Tocopil ? ¿Se ha venido a говорить, nada lo que dice. En el mundo, en el mundo, todos los niños. Los niños son los niños están bien sanos. Si era bien, se lesionó el niño para que quiera ser el sol, trabajaba su vida. Los niños, los niños, los niños, ¿verdad? No era muy bien. Los niños, los niños, estaban bien. Los niños, los niños, o los niños, tienen. Si, estáis en el chaco. a lo ¿Puedo decir, hermano? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decir, hermano? Bueno. ¿Puedo decir, hermano? ¿Puedo decir? Bueno, sí. ¿Puedo decir, hermano? Si, no, hay águi. pero que aquí es la tinta! ¡Pam! ¡Ut! ¡Ut! ¡Oh, la chiquita! ¡Alo! ¡Maldios hague! ¡Maldios hague la iglesia católica! cada vez esto es esa misma si hay algo distinto que no puedes pensar como parece que lo sabes lo que teme como una contradic crise como un Ian No lo sé si no, no lo sé si no, no lo sé si no. ya no es el nombre de las personas que nos ayudan a ayudar a la gente. Y a mi casa que nos ayudan a dar a la vida a la gente que nos ayudan a la vida. Pero si nos ayudan a la vida y nos ayudan a la vida. Y a mi casa que nos ayudan a dar a la vida. Esta es una misma. Una de las personas que le hacen es algo, que es algo que podemos hacer. Pues como la violencia, la violencia, se encuentran a sus confederos si se hace en un lugar a la escuela. Además, el interés es el campo de la violencia incluso en el contexto de las espaldas de la violencia que nos ha выше. Entonces, la gente en general se encarar un abrazo Y ya está en católicos, el nudo de un poco más fácil de manejar, un poco de agua, pero no tienen que perderlo. Los que tienen que ser un mundo, esto es lo que pasa, los que tienen que ser muchos de ellos con eso es para que usen. Porque si los trabajos son, tienen que tener que ser un par de católicos. Los trabajos son los que quieren de nuestra casa temprano su familia. Los que quieren de nuestra casa, nosotros no están atreendiendo. La persona que se acusó a la iglesia del niño el hermano de George Juan Dacil Entonces, cuando se acusó a los niños, ¿no? Pues el niño, ¿no? Pues el niño, ¿no? 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 3. 11. 13. Si vosotros he dicho me podré hacer esto se hace que me lleve a los que como yo. Si te han dado dos fieres, no me lleve a su cuenta o no me lleve. Si te han dado un poco de miedo, se cuando yo le hago. Cuando tú lo lleve a mi tiempo como si me lleve a mi tiempo. Y si, que te lleve a mi tiempo. Si te lleve a mi tiempo y me lleve a mi tiempo, yo te lleve a mi tiempo. Si te lleve a mi tiempo, te llenias de ver. pero si nunca más te toman la recta, en el momento en que se va de ganar, en que la riqueza se прев gravían en la instancia de donde vas a ganar. Una vez,bsmátos comenzaron a la reconciliación, uno de los que buscions a la pastilla, uno de los que buscó a la Número, uno de los que buscó a todos los que buscó la bisogno de ganar. y que un día a día se despegó a la iglesia y se despegó a la iglesia. Por eso es la reconciliación que nos va a dar. Cuando se le acercó a la iglesia, se acercó a la iglesia y a la iglesia. Por eso. Por eso no se despegó a la iglesia y se acercó a la iglesia. 3. Se puede ver si te mataste. 5. 6. 6. 9. 12. 13. No te preocupes, no te preocupes de que nadie te preocupes. Porque nadie te preocupes, hagas mucho más. Que yo me sé que yo he leído de los amoños. Hoy lo decía, ¿por qué me haces? El río es 1000 a F. Para saberlo. Y ahora lo decía, ¿por qué no? Porque no te preocupes. Porque no te preocupes. ¡Es un perception bonita! Para todos los ancestros son los que te ayudan. Ticak tasak lehetsuol Siro, utmechal tasak ekaus Habitera habit Mechal tasak ekaus Likakwa takihok Habit Likakwa takihok lehetsu Amrenak ma Renak nahteskwank Ticak tasak lehetsuol Likak unik Ticak tasa Kasi mong Ligak nahteskwank Ligak nahteskwank Ligak nahteskwank Ticak kilal Ligak nahteskwank Tapu hengk Dikak nahteskwank pero el marco este es el marco el marco el marco el marco la casa la casa el marco casal y radio ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.